...es lo que va a pasar en minutos, nada más, cuando arranque la última audiencia del juicio que se lleva adelante contra José Jorge Alperovic. Hoy se define si es inocente o si es culpable en marco de esta investigación y nosotros estamos con Juan Manuel Montero, nuestro compañero enviado especial junto a Matías Vieito, que están trabajando ahí. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, claro, ¿cómo están? Otra vez buenos días para todos. Estamos a minutos ya de que recomienza esta audiencia a partir de las 13. Hace unos minutos ingresó ya el juez de la causa, Ramos Padilla, que va a ser el encargado en este caso de terminar de decidir si Alperovic es inocente o culpable. Y hay una enorme guardia periodística esperando porque también está anunciado el arribo de Alperovic junto con su familia en minutos nomás a este tribunal que está aquí en calle Paraguay a 1500, aquí en Capital Federal. Ustedes estarán viendo en este momento un poco cómo está la sala de debate donde se desarrolló esta audiencia desde el 5 de febrero. Vacía en este momento porque hay una guardia periodística muy importante, pero afuera esperando a que Alperovic ingrese. Y ahí de a poco iremos conociendo, por supuesto, desde ya, como bien dijeron ustedes, todas las alternativas de lo que suceda antes de esa sala que vamos a tener en vivo. Pero bueno, se irá decidiendo cómo será este proceso. En principio, repetimos, él va a tener la oportunidad de decir sus últimas palabras ante el juez y luego, bueno, el juez determinará si hace un pequeño cuarto intermedio para decirle el fallo, el veredicto, o si directamente luego de las palabras de Alperovic él ya informa si es culpable o inocente, y con la resolución de todos estos planteos de los que hablábamos con respecto a su libertad o no, dependiendo, por supuesto, del fallo que va a pasar con las personas que están acusadas de falsos testimonios y todo lo que rodea a este juicio tan importante, sobre todo para los tucumanos, por lo que significó él. Ahí está, en este mismo momento, lo estamos viendo, está llegando... Sí, estamos viendo en imágenes, sí. Exactamente. Está llegando Alperovic aquí, recordamos que está con custodia, él desde hace varios días, ordenada justamente por la justicia, está acompañado por sus hijos, en este momento está justamente en la vereda del tribunal y van a ir ingresando de a poco. Bueno, es un tumulto de gente, entendemos. Sí. Estamos mirando ahora a Juan Manuel en vivo, nosotros estamos en el interior del tribunal de la audiencia, de la sala de audiencia, nos decís vos que acaba de llegar entonces José Jorge Alperovic acompañado de su familia. Sí, sí. ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Con quién está? Ahí estamos viendo el movimiento nosotros desde el interior y ahí está por ingresar, suponemos, ahora mismo. Sí, en este mismo momento estamos viendo, está él acompañado por sus hijos, están los cuatro aquí, digamos, tanto Sara como Mariana, como Daniel, como Gabriel, lo van a hacer pasar a una sala en especial, a él afuera de, mejor dicho, adentro del tribunal y han ordenado que la prensa se quede del lado de afuera. Lo estamos viendo ahí ahora en este momento en un abrazo con sus familiares y ya han cerrado la puerta con la custodia, digamos, para que no se pueda acceder al lugar en el que están ellos. Sí, muy complicado también, ¿no? Trabajar ahí porque vemos que son lugares reducidos, mucho periodista, cámara, micrófono, ¿no? Que está complicando un poco el ingreso, ¿no? De Alperovic con su familia. Ahí estamos viendo algunas imágenes también en vivo de la transmisión que ha realizado TN. Ahí estamos viendo algunas imágenes también, ¿no? Exactamente, sí. Su ingreso a esta sala. Es una sala especialmente para él, digamos, para que pueda esperar allí a que ingrese el juez y ya poder dar inicio a esta audiencia. Recordamos que va a ser a partir de las 13, falta un poquito más de media hora. Ya estamos nosotros adentro de la sala a la espera de lo que pueda llegar a suceder aquí, así que en minutos seguramente ya en vivo podremos saber qué va a pasar con esta audiencia, Carlos. Bueno, vamos a estar atentos, tienen prioridad, lo saben, así que estamos acá a disposición para transmitir en directo esto que, bueno, obviamente concentra toda la atención a nivel nacional hoy. Es uno de los temas del día, sin dudas. Ahí estamos repasando, Juan Manuel. Mira nuevamente este momento en el que ingresa José Alperovic recién, hace minutos nada más, a la sala de audiencia y estamos viendo a sus hijos también, y repetir los pedidos que se han hecho durante estas audiencias que arrancaron el 5 de febrero y que terminan hoy. Exacto. Exactamente, que terminan hoy, tal cual. Bueno, gracias, Juan Manuel. Ya volvemos con vos en un ratito, estamos atentos. Bueno, en minutos vamos a estar con este tema.